Ancestor The Humankind Odyssey es el nuevo juego de Patrice Desilets. Quizás no lo conozcáis por su nombre, pero seguro que sí por sus creaciones. Durante su tiempo en Ubisoft dio vida a la saga Assassin's Creed y a juegos como Prince of Persia la arena del tiempo. Con Panake Digital, su nuevo estudio lleva cuatro años desarrollando este Ancestors, un original juego de supervivencia que cuenta la historia de la evolución humana y que nos propone un reto. ¿Seremos capaces nosotros, los homo sapiens, conseguir evolucionar más rápido de lo que lo hicieron nuestros Ancestors? El juego nos sitúa en la África de hace 10 millones de años y nos deja a cargo de un clan de simio, sin ninguna ayuda, sin ningún mapa, sin apenas ningún tutorial que nos explique su sistema y mecánica. Tendremos que sobrevivir y buscarnos la vida a lo largo de la odisea de la evolución de la humanidad. No controlamos a un mono, sino a un clan de simio entre los que podemos cambiar en cualquier momento y a sus generaciones posteriores. Al principio nuestros objetivos son similares, mientras ellos van aprendiendo del entorno a través de distintas mecánicas, nosotros vamos aprendiendo cómo funcionan los sistemas del juego, cómo funcionan los controles, las mecánicas, la interfaz. El juego es duro, no ofrece ninguna facilidad en esta odisea. Esto se traduce en que moriremos una y otra vez, y que en nuestra primera partida, incluso te habéis invertido varias horas en ella, acabarán con un game over. El juego lo comenzaremos creando a nuestro clan, y apareceremos junto a otros monos, bebés, adultos y ancianos, en un lugar muy paradisíaco. Poco a poco iremos aprendiendo y usando las habilidades con las que cuentan. Con la memoria entramos en un modo de visión en el que podemos identificar los objetos y criaturas que hay a nuestro alrededor. Esto nos permite marcar en la interfaz un objeto o un lugar al que queremos ir, lo que suple la ausencia de mapa. El olfato cumple un objetivo similar, aunque funciona de manera distinta y se usa sobretodo para identificar enemigos y a los alimentos. Por último, también podemos oír los sonidos que nos rodean, lo que nos permite concentrarnos en el ruido que hacen los depredadores o los chillidos de otros monos que piden nuestra ayuda, y a esos monos se unirán a nuestro clan si conseguimos ayudarles. También contamos con un sencillo sistema de construcción y de manipulación de objetos del que tampoco se nos ofrece ninguna pista. Por ejemplo, iremos ganando habilidades que nos permitirán convertir una rama seca en un palo, que nos servirá a la vez para interactuar en otros momentos. El descubrimiento de los objetos que podemos manipular, el cómo conseguimos hacerlo y cómo interactúan entre ellos, es una de las cosas más satisfactorias del juego. Son esos momentos eureka, ya sea al aprender a construir algo o al descubrir cómo funciona una mecánica, lo que nos motiva a continuar jugando. Pero esto va de evolución, y ésta se divide en tres vertientes. En primer lugar tenemos la red neuronal, una suerte de árbol de habilidades con nodos que mejoran la comunicación, la destreza, la defensa ante enfermedades, la inteligencia o los sentidos, por citar algunas cosas. Para avanzar a través de ella necesitaremos energía neuronal, y ésta se obtiene sencillamente descubriendo cosas nuevas. Alimentos, animales, intimidades, lugares, lo que sea. Pero las distintas ramas del árbol de habilidades no estarán presentes desde el principio. Para que se activen los nodos que mejoran la destreza, por ejemplo, tenemos que manipular objetos. Para que se activen los que mejoran la comunicación, tenemos que interactuar con nuestro clan o intimidar animales. Y así con todo. La segunda parte de este sistema de protección es el paso de las generaciones. Al pasar de generación, los bebés se convierten en adultos, los adultos en ancianos, y los ancianos mueren. El tema es que pasar de generación nos permite bloquear ciertas mejoras realizadas en la red neuronal. Es decir, podemos hacer que nuestro clan conserve un número de talento igual al número de bebés que tengamos cuando hayamos decidido pasar de generación. Pero esto presenta un problema de repetitividad que está presente en todo el juego, pero en el que vamos a profundizar más adelante. En este caso, se trata de que, obviamente, lo mejor es tener cuantos más bebés mejor por tres motivos. Solo si hay bebés a nuestro alrededor generaremos energía neuronal al hacer actividades. Lo segundo es que queremos que al pasar de generación se nos conserve todo el progreso que podamos. Y lo tercero es que si pasamos de generación sin tener bebés, nos quedaremos sin adultos y, por tanto, sin simios fértiles que puedan procrear. El problema está en que al pasar de generación lo suyo es poner a todos los moros fértiles a procrear. Y eso lo tendríamos que hacer pasando de uno a uno, juntándolo con una pareja, haciendo que se apareen y, finalmente, viendo una larga cinemática que no se puede pasar y que vamos a ver decenas y decenas de veces. Vaya, un tedio cuando ya se ha hecho en varias ocasiones. La tercera y última parte del sistema de protección es la evolución. Esta nos permite avanzar decenas de miles de años por cada logro que hayamos conseguido. Esos logros, por supuesto, tienen en cuenta los avances que hayamos hecho en el árbol de habilidades al ir pasando de generación a generación. Pero también se tienen en cuenta en otras cosas. Cuántos lugares hemos descubierto, las especies animales a las que nos hemos enfrentado, qué hemos comido, qué hemos construido... O sea, una especie de lista de la compra de la evolución. Cada millón de años que evolucionemos nos desbloqueará mejoras como un ser omnívoro, tener un cerebro más grande, mejorándose la inteligencia y otras cosas. Pero ya os adelantamos que avanzar de los 10 millones de años atrás hasta el límite, hace 2 millones de años, o llevará decenas de horas. Por lo tanto, para evolucionar no vale con quedarse en nuestro paraíso donde tenemos todas las comodidades, agua fruta a un techo bajo el que protegerse de la lluvia al dormir, que por cierto, estas tareas, el comer, el beber y el dormir, habrá que hacerlas frecuentemente si no queremos que nuestros monos desfallezcan. Así que hay que lanzarse al enorme continente africano y explorar nuevos lugares. En este enorme mundo abierto nos movemos de manera grácila y divertida. Nuestro mono se agarra automáticamente a tronco, rama y piedra, pero habrá que agarrarse manualmente de las hojas de los árboles y la enredadera, balanceándonos de un lugar a otro, pero que, hasta que aprendamos a hacerlo correctamente, acabaremos más de una vez estrellándonos contra el suelo, rompiéndonos algún hueso o directamente muriendo. Y si vamos moviéndonos de árbol en árbol, no es solo por el gustazo que transitar entre unas ramas, hojas y trancos que están diseñados como si de un juego de plataforma se tratara, ni tampoco porque desde la copa de los árboles podemos ver mejor el sitio al que nos dirigimos. Si corremos riesgo de partirnos el espinazo, es porque lo que hay abajo es mucho más peligroso. Al principio, los jabalís, cocodrilos, panteras y cualquier otro depredador nos supondrá una muerte inmediata, o al menos nos dejará sangrando, obligándonos a huir y encontrar la planta que sirve para cubrir nuestra herida. Incluso algunos alimentos pueden envenenarnos y hacer que muramos si no encontramos un remedio rápidamente. Decíamos que es un riesgo, al menos al principio, porque el problema del sistema de combate, ya vayamos a esquivar o a contraatacar, es su falta de profundidad. Tardaremos en aprender cómo funciona, y en las primeras horas encontrarnos con un depredador no hará sudar. Pero cuando vemos con ese momento eureka de los que hablábamos antes, y comprendamos cómo funciona, todos los enfrentamientos son iguales y muy fáciles. Obviamente, las hienas se comportan de manera distinta que las serpientes gigantes, pero el modo de contraatacarla o esquivarla es siempre el mismo, lo que hace que se haga muy repetitivo con el tiempo. Lo mismo ocurre, al final, con la exploración y el descubrimiento de nuevos lugares en el enorme mundo abierto. A pesar de no haber mapas de ningún tipo, si hay una guía de a dónde ir. Al entrar en el modo inteligencia veremos unos rombos que indican esos lugares icónicos que hay que descubrir. Conforme nos acerquemos a ellos, nuestros monos se asustarán por estar en un lugar desconocido. Lo que tendremos que hacer aquí es identificar los objetos, alimentos y criaturas del lugar usando nuestros sentidos, y cuando lo hayamos hecho, lo suficiente, reclamar el territorio. Es una mecánica curiosa la primera vez que lo hacemos, pero pronto se vuelve muy pesada. Así, poco a poco iremos descubriendo nuevos ecosistemas del continente africano. De la jungla del principio pasaremos a bosques, a extensas zonas montañosas, a la sabana africana y a otros lugares, cada uno con su propia especie de animales, alimentos y ambientación. El problema es que esa exploración, al final, se basa siempre en lo mismo. Llegar a un nuevo lugar, usar nuestra inteligencia o sentidos para identificar los objetos y acudir al siguiente sitio. La repetitividad también se acusa en otras mecánicas, y esto es porque los desarrolladores han querido mantenerlo todo lo más realista y físico posible. Os vamos a poner un solo ejemplo para no destriparos ninguna mecánica más, ya que el descubrimiento de esta es parte de la gracia del juego. En un momento dado, seremos capaces de dar órdenes al resto de miembros de nuestro clan. Vamos a poner que queremos construir un palo para defendernos. Primero, tenemos que coger nosotros una rama y decirle a los monos que hagan lo mismo. Habrá que esperar un momento para que lo hagan y luego cambiar la rama de mano y volver a repetir el proceso. Por último, hay que modificar la rama para convertirla en un palo y volver a dar la orden de que repita nuestra extracción. Y ya, si queremos convertir ese palo en una lanza, tendremos que coger una piedra y golpear sucesivamente veces el palo para afilarlo. Esa fisicidad a realizar las acciones es curiosa y divertida al principio, pero al final se acaba convirtiendo en una monotonía tediosa. Lo que no es tedioso en ningún momento es la preciosa naturaleza que vemos representada en pantalla. Obviamente, en los primeros compases del juego, cuando estamos aprendiendo a jugar y estamos todo el rato en el mismo lugar, al final nos cansaremos de ver siempre los mismos árboles, los mismos tonos de color, los mismos paisajes. Pero, conforme exploremos, veremos paisajes increíbles, ya sea por la noche o por el día, paseando por junglas, cuavas, bosques, desiertos y otros lugares. Es cierto que el juego no es ningún portento gráfico, pero sabe aprovechar la herramienta que tiene para ser sencillamente bonito. El problema es cuando los bugs gráficos notan esa belleza. La sensación de incredulidad lo que no hace pensar que estamos sobreviviendo en el duro continente africano de hace millones de años, se pierde cuando vemos cocodrilos girando como si fueran un tablón de madera o leones que se quedan atascados en árboles. Y en ocasiones estos bugs son frustrantes, como cuando se juntan en el suelo varios objetos y no podemos coger el que queremos. De donde no tenemos piezas es del apartado sonoro. Explorar África mientras escuchamos los sonidos de la naturaleza, los insectos, los pájaros, los ruidos de los depredadores, el agua que cae de la cascada, la lluvia y las tormentas, es sencillamente espectacular. Y aunque no es muy extensa, a eso hay que añadir una banda sonora que aparece en ocasiones y que tiene tonos africanos que nos meten aún más en el mundo. En definitiva, Ancestors Rai es un juego original, diferente al resto de títulos de supervivencia. Se hace repetitivo en ciertas ocasiones, en otros momentos carece de profundidad y a veces es hasta tedioso. Pero ese momento eureka, ese descubrimiento paralelo del mundo y de los sistemas del juego, hace que esta odisea de la humanidad te atrape durante un buen puñado de horas a poco que te atraiga a su propuesta. El juego, por cierto, llega este 27 de agosto a PC a través de la Epic en Store, y en Diciembre para PS4 y Xbox One. Y lo que os decimos siempre, si os ha gustado este análisis, un like nos viene más bien que mal. Y si queréis estar al día de todos los juegos nuevos, nuestra opinión sobre ellos y nuestro gameplay en directo, os invitamos a suscribiros al canal. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!